Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. Araceli Arámbula confiesa que Luis Miguel le cae muy mal. Después de mucho tiempo de evadir el tema, Araceli Arámbula rompió el silencio y habló de la situación entre ella y el sol, después de que un medio español afirmara que la actriz impedía que Luis Miguel viera a sus hijos. Durante la alfomera roja de Vaselina Tindiriche, Araceli negó rotundamente esta información y dejó claro que el cantante siempre ha tenido las puertas abiertas. Sin embargo, no tiene interés en verlo porque le cae muy mal. No se ha portado nada bien, entonces la verdad es que si él tuviera interés, o sea, decían, tiene que estar ella presente, pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14. También habló sobre el pleito legal que tiene por la manutención de sus hijos y dijo que el cantante es un deudor alimentario, pero ella es una mujer trabajadora y puede encargarse de los gastos. Respecto a si los pequeños podrían aparecer de sorpresa durante un concierto de Luis Miguel, después de que Michelle Salas parece haberse reconciliado con su padre pues asistió a su última presentación en Las Vegas, Araceli respondió que él tiene que buscar a sus hijos y agregó que así como su ego es tan grande, también tenga el corazón para verlos después de tantos años. Si él tiene esa conciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. Aunque dejó en claro que Miguel y Daniel, de 14 y 16 años, no están interesados en ver a su padre. Por último, cuestionó la buena relación que lleva Luis Miguel con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, diciendo que los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos.